En Alianza Educativa estamos comprometidos con la construcción del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Por esta razón, enfocamos nuestras acciones al desarrollo de estrategias que permitan generar opciones para el acceso a educación superior y la formación para el trabajo de nuestros estudiantes una vez terminen el grado 11. Les contamos cómo nuestros equipos de trabajo social en nuestros colegios, los estudiantes y sus familias creemos que estudiar es la opción. Finalizamos la ruta Oso en nuestros 12 colegios, la cual aportó significativamente a la toma de decisiones de nuestros estudiantes. Con la Feria de Estudiantes a la U, nuestros estudiantes y sus familias tuvieron la oportunidad de conocer la oferta académica, opciones de becas y financiación de diferentes instituciones de educación superior. Con la proyección de su plan ABC, nuestros estudiantes lograron trazar opciones para el acceso a la educación superior una vez terminen el colegio. A partir del mes de octubre, iniciamos el acompañamiento a nuestros estudiantes en el proceso de postulaciones en las diferentes instituciones de educación superior. Esto, de la mano de la ruta del proyecto de vida y la última sesión de programa Plan Padrino. También, finalizando el mes de octubre, daremos a conocer el listado de los estudiantes que continuarán con la cadena Formación del SENA, para garantizar que esta sea una de sus opciones para transitar inmediatamente a la educación superior. Agradecemos el acompañamiento individual por parte de rectores, coordinadores, padrinos y trabajadores sociales en la construcción del proyecto de vida de nuestros estudiantes, pues logremos disminuir el número de estudiantes rezagados en nuestros colegios. Con nuestros estudiantes y sus familias, seguiremos trabajando intensamente para demostrar que sí es posible aprender y construir un proyecto de vida exitoso para impulsar las transformaciones que necesita nuestro país.